Música Hermanos de batalla Disparad a la criatura Y no avance Por sanguíneos Es imposible que esa criatura Aún siga en vía De los miles de millones De criaturas que son creados Y desarrollados por la mente Enjambre Solo una es tan vieja Como la propia raza tiránida Esta criatura Es el epítome de la bioingeniería De un tirano de enjambre El último canal Para la realización de la voluntad De la mente enjambre Esta criatura es Comparada con un tirano de enjambre Lo que un tirano de enjambre Es para un gante Es un monstruo salido De la pesadilla Culpable de la caída de reinos interestelares Y la aniquilación de civilizaciones enteras Y la aniquilación de civilizaciones enteras El señor de la horda Es el responsable de la destrucción de mundos enteros Y se le conoce por diferentes nombres Es el señor tirano de la mente enjambre Precursor de la depredación Heraldo del gran devorador Destructor de los reinos Kala Para el imperio de la humanidad Que fue de las últimas razas En enfrentarse con él Es el señor de la horda Y es la mayor amenaza Para toda la galaxia Por parte de los tiránidos Desde la primera guerra tiránida El señor de la horda Siempre se ha labrado Una senda de sangre y destrucción Fue responsable de carnicerías Tales como la caída del sector Megir De matanzas selectivas Como la extinción de la especie Senos Brinar Y de la desaparición Del Wak Gorgluck Estos hechos no ocurrieron Solo durante unos cuantos siglos Sino a través de diversas flotas De enjambre Parece ser que el señor de la horda Puede cruzar el espacio Entre distintas flotas de enjambre Ya que su vínculo con la mente enjambre Es el más cercano de todos Cuando el señor de la horda Es destruido en el campo de batalla La mente enjambre absorbe su alma A través de la red sináptica El señor de la horda Es inmortal Ya que cada vez que es destruido En combate Es reencarnado Para acabar con los enemigos De la mente enjambre Y siempre vuelve más fuerte que antes El renacimiento del señor de la horda Parece ser la respuesta De la flota enjambre Cuando se topa Con algún obstáculo O un enemigo Que no puede ser vencido Por la fuerza bruta O por ataques psíquicos vulgares El señor de la horda Nace para engañar al enemigo Y crear nuevas estrategias Para su derrota Por ese motivo Posee una conciencia autónoma Mayor que cualquier otra criatura tiranida En su conciencia Se acumulan eones de sabiduría Recogidos a través de la sangre Y el sufrimiento en las batallas Está el subconocimiento En su ataque a Macrach Que pudo engañar Y sobremaneobrar Al ejército de los ultramarines Reconocidos en toda la galaxia Por sus afinadas tácticas militares En los últimos días del milenio 41 Un colosal zarcillo de la flota Enjambre Leviatán Se estrelló contra el mundo natal De los ángeles sangrientos Val y sus dos lunas Val Prime Y Val Secundus Innumerables enjambres De bioforma chirriantes Cayeron sobre las defensas De los ángeles sangrientos En el corazón de las huestes tiranidas Que rodeaban la gran fortaleza Monasterio de Val Acechaba un poderoso tirano enjambre Que empuñaba Cuatro espadas aserradas Este monstruo Causó una carnicería Inenarrable durante el asedio Matando a decenas de marinas espaciales Y dirigiendo el flujo de la batalla Con una astucia letal Cuando la batalla se acercaba A su clímax El mismísimo capitán Dante En persona Salió para desafiar a la gran bestia Con un disparo a boca jarro En el rostro con su pistola de perdición Dante mató a su enemigo Pero resultó ser gravemente herido en la acción Los ángeles sangrientos Fueron casi destruidos por completo Y solo fueron salvados Por la llegada del primarca Robot Gilliman Nadie sabe la verdad De lo que sucedió Al señor de la horda Después de que la cicatrix maledictum Rompió la realidad Y devoró el zarcillo De la flota enjambre leviatán Que rodeaba a Val Pero solo los necios esperanzados Creen que la galaxia Ha visto el final De esta terrible criatura Si regresa El conocimiento Que el señor de la horda Habría absorbido De la guerra en el sistema Val Solo serviría Para convertirlo En un enemigo Más poderoso El señor de la horda Porta como armamento Cuatro sables de hueso Que rampaguean Con poder disruptivo Capaz de atravesar El adamantium O los campos de fuerza Como si fueran papel Se diferencia Del resto de espadas Ocias tiránidas En que cada uno De los cuatro sables Tiene en su núcleo Un afloramiento cristallino Ajeno a nuestra galaxia Este núcleo Sobresale parcialmente A través de la serrada Superficie de la espada El señor de la horda Maneja estas espadas A tal velocidad Que es prácticamente imposible Herirlo en combate Cuerpo a cuerpo